¿Cómo reaccionan los perros cuando los humanos imitan sus ladridos? Los perros son conocidos por imitar acciones humanas y reaccionar ante ellas. Pero, ¿cómo responden cuando los humanos imitan sus ladridos? Sorpresa o curiosidad. Muchos perros muestran sorpresa o curiosidad cuando un humano imita su ladrido. Es una respuesta natural ante un sonido inesperado. Pueden intentar descubrir de dónde viene el sonido o qué significa. Ladrando de vuelta. Segunda, algunos perros podrían responder ladrando de vuelta a la imitación humana. Esto podría ser un intento de comunicación o una forma de afirmar su territorio. Sin reacción, luego están los perros que no muestran ninguna reacción. Esto podría significar que no reconocen la imitación. O simplemente eligen ignorarla. En resumen, ¿cómo reacciona un perro a la imitación de su ladrido por parte de un humano? Depende de la personalidad del perro, sus experiencias y el contexto. Sin embargo, sus reacciones pueden mostrar la riqueza de sus emociones e inteligencia. Ofreciéndonos la oportunidad de profundizar nuestra relación con ellos. Los perros son sensibles a nuestras acciones. Y responden a los diversos sonidos que hacemos. Observar sus reacciones en nuestras interacciones diarias. Puede ayudarnos a comprender más profundamente su mundo. ¡Gracias!